Perdóname 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 Sé que yo no soy tu repotente Un camino por el mundo en la mente Te distes de, el tuyo de repente Porque el amor tu cuerpo es diferente Me diga a dónde se va No voy a decir a dónde se va Me diga a dónde se va Se me despierta, me despierta Le me despierta Ay ay Yo sigo pensando que estás pasando Me despierta y ya voy a pasar Guárdame por ahí, ahí Ahí, ahí Yo sigo pensando que te pasa ahí Aún desde que ya se casan Guárdame por ahí, ahí Y pero mamá Pergúntame Como a ti quiero olvidar Yo no quiero mi amor Te doy, pero Pero mamá Pero si quieres Te doy, pero mamá Te doy, pero mamá Pero mamá Por ahí No quiero